En los primeros meses del año 2015, el Instituto Privado San Benito cumplirá jóvenes 20 años, pero los festejos empezaron ahora. Muy, muy contentos, la verdad, por inaugurar una serie de festejos que tienen que ver con los 20 años que se van a cumplir el 20 de marzo del año que viene, de nuestra querida Escuela San Benito, porque así arrancó, ahora con el nombre de Instituto San Benito IS11, y aclaro eso porque los 20 años lo cumple la Escuela Secundaria. Iniciaron con esta linda tarde, con un té del reencuentro, seguramente. Sí, efectivamente, porque hay muchos exalumnos y exprofesores que en este momento no se encuentran en la casa, pero que decidieron acompañarnos en esta, en realidad fue como una idea, simplemente que después fue tomando cuerpo por un grupo de profesores y de preceptores que estamos desde el año 95, es decir, hemos transcurrido los 20 años y hemos visto el maravilloso crecimiento de esta institución y cumpliendo los sueños de nuestro querido Padre Miguel. ¿Cómo fueron esos inicios, Adriana? Esos inicios fueron con 19 alumnos, 15 profesores, con el Padre Miguel como rector, con la arquitecta Oraizón como vicerectora y un grupo de docentes que fuimos convocados para comenzar a trabajar en esta casa, en el edificio de la Juventud Antoniana, Bolívar y San Luis. Hoy se inician estos actos celebratorios, ¿qué va a continuar? Y bueno, tenemos pensado, tal vez ya para el inicio del año que viene, hacer un desfile show con nuestros alumnos, que ya lo hemos hecho en alguna oportunidad y que tuvo muchísimo éxito. Y aparte para agradecer a los chicos, porque nuestro sentido como escuela es justamente darle, brindarle a nuestros adolescentes, no solamente la educación, sino también un lugar donde puedan, como hemos dicho, expresar sus habilidades, sus potencialidades y sus cualidades. Seguramente hay que agradecer a alguien por lo de esta tarde. Uy, tenemos muchísimos agradecimientos. Particularmente al grupo de docentes que nos embarcamos en esto, pero además a todos los directivos de la institución, a los colegas que han trabajado, a los auspiciantes, que la verdad que tuvimos muchísimos auspiciantes y estamos en este momento rifando todos los premios para nuestro público, gracias a la colaboración desinteresada de todos ellos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y por festejar con nosotros los 20 años.